Tengo que desear Vienen bien bofos ya wey Si Tienen cara como que no subieron la piedrata wey Como que no pudieron wey Que no pudieron subirse o que Hasta la roca Por eso ya se subieron Esta descarada como que no wey Que no mames Echeles agua Dale wey se esta dejando quiere Tengo que descarada Que no me hiciste arvado ¡Gracias!